Ya lo vamos a tener a la pausa comercial, actor, cantante, rico y rico, hasta yo lo encuentro rico, fíjate. El Minazo, el rico Minazo. Bueno, Jared Leto está en la cresta de la ola, hoy por hoy es uno de los actores semi-jóvenes, le vamos a llamar así, tiene 44 años. Un cabro. Es un cabro, un cabrito, ¿no? De hecho, hace poco hice una foto a Instagram de él ahora y hace 8 años y cuenta igual. Sí, es verdad, es como si tuviera un pacto con el diálogo, muy bien, Lama. ¿De qué se trata este hombre? Pues bien, pluritalentoso, no solamente músico, líder vocalista de 30 segundos a Marte, sino que también se ha convertido en uno de los más llamativos, más valientes, más, ¿cómo decirlo?, con una capacidad camaleónica al punto que él ha quedado prendado, sostenido, arraigado en su personaje, rayando prácticamente la locura. Es lo que pasa con su último rol del Guasón en Escuadrón Suicida, ya vamos a estar hablando de eso, pero quiero hacer un pequeño repaso. Yo a este hombre tuve el honor de entrevistar y conocer durante la película Panic Room, año 2002, que ahí es donde era uno de los tres fugitivos, tres ladrones, que se meten en esta casa donde está una madre, Jodie Foster, ¿cierto?, junto a su hija, Kristen Stewart, que algunos la conocerán por la saga de Crepúsculo, ¿cierto? Bueno, pues bien, estos rayos se meten, ahí está Yaren Leto, así lo conocí, y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que ellas se encierran en esta habitación del pánico y ellos quieren un tesoro muy específico, pero que obviamente necesitan que las dueñas de casa salgan cuando ellas se han refugiado en el interior de esta habitación con el problema asmático que tiene la niña. Yaren Leto, ¿de qué hace? De uno de estos tres ladrones, que es el más desquiciado, el más desgraciado. Hay que entender que son los primeros intentos de actuación de Yaren Leto y uno pensaba que de ahí en adelante todos sus roles deben ser de este carácter violento, psicopático, pero él se mueve en un abanico de posibilidades que no siendo actor de profesión, la verdad es que nos ha entregado tremendas y poderosísimas sorpresas. Aquí la chica alguna lo encuentra tremendamente interesante, intenso, guapo, y a pesar de todo esto, es un actorado. Una vez que yo fui a Brasil me hice esas trencitas y como que tengo un aire a Yaren Leto también. Pero con trencitas, con trencitas. ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué te engañan? El espejo mentiroso. Perdón, mi amigo, el espejo, perdónenme por quererme, ya. Si se fijan, si se fijan, si se fijan, tuvo problema o sacó las trencitas porque quedaron hoyos. No te fue una fan, ahí era. Pasa y revéntame cuando se hace triste. Eso es bullying. Eso es bullying. Eso es bullying. Aquí al conductor. Perdón, Cristian. De pasar. Atención, amigos míos, porque esto no quedó acá. Cuando algunos pensaban, ok, wow, qué gran cantante que tiene una tremenda actuación en esta película, bajo la dirección del muy pesado David Fincher, finalmente dice, bueno, seguramente él va a seguir con lo suyo y si es que lo vuelven a llamar para alguna película, va a seguir un poco en este mismo tono, tocando la misma tecla. Pues no, la verdad es que si bien todavía, loco y psicopático, hace una película basada en hechos reales. Me refiero a Chapter 27, el capítulo 27, sobre la vida de David Mark Shackman, el hombre fanático que terminó asesinando a John Lennon. ¿Te acuerdas? Ahí está, ojo. Qué distinto, ah. Estamos hablando de él mismo, porque él, como muy pocos actores, donde quizás hacía el voleo podría hablar de Robert De Niro, se transformó subiendo 30 kilos para este rol. Eso no todos lo hacen, nada. No todos lo hacen. Ojo, que también es peligroso, también. Muchos juegan mucho con los... Cristian, veis, un minuto de ajos de peso para los jugadores de película, demasiado. De mechanic. Y es peligroso, hay que tener mucho cuidado. De mechanic, perdón. Bueno, ¿qué es lo que hace este hombre? Finalmente, interpretando a los pocos días previos a donde él decide pedirle a un autor de follolero en la mañana, para luego en la tarde asesinarlo y sentarse en la cuneta abriendo un libro de El Guardián del Salteno, antes de que lo vayan a tomar preso. 30 kilos. Esto, esta transformación lo obligó, posteriormente, a desplazarse en silla de rueda. Se generó un problema en las rodillas. Ah, está, Guatuzzi, Guatuzzi, Guatuzzi. Compadre, 30 kilos más. 30 kilos más no es menor. No, es rápido. Es platito. Es rapísimo. En un corto de tiempo, yo creo que tus articulaciones no tienen una progresión. Sí, yo creo que un día para otro tienes en casa el cuerpo y no, ningún cuerpo. Bueno, tremenda actuación que se manda. Porque en el otro, si es que viene todavía un poco apuesta a su personaje como vocalista de esta tremenda banda, la verdad es que aquí hace una, ¿cómo decirlo?, una procesión más interna. Muy tranquilo, muy distante, muy frío, calculador, con ojos de muerto, como el psicópata que es este tremendo personaje. De algunos, tema de otro costal, tiene que ver con que fue su cerebro lavado a través del proyecto MK Ultra. Sin embargo, este hombre aquí comienza a notar él, ojo, y comienza a notar el resto de los directores que comienzan a convocar los distintos proyectos que él cuando interpreta un personaje necesita un periodo no menor para sacárselo de encima. El hombre quizás, yo supongo que los actores tienen técnicas, pero una vez cuando cortan una obra de teatro se sacan de encima de su personaje, él no lo logra. Pero igual, igual, convengamos que es un personaje que uno lo interpreta durante un tiempo prolongado, si se te quedan pegamuletillas o miradas o cosas que hace tu personaje. ¿Cuánto tiempo lo promete una película? ¿6 meses? No, pero es que depende de la película. Por ejemplo, la Violeta se fue a los cielos, la que hizo Violeta Parra, tuvo un largo tiempo muy pegada con el personaje, de una entrevista, mucho tiempo se dedicó a hacer como folclor, se quería Violeta Parra. O sea, de verdad, como que los personajes te pueden comer. Bueno, pasó el tiempo y este hombre finalmente fue premiado con el Oscar al mejor actor de reparto, secundario convenciente, interpretando a este trabajador sexual. Ahí estamos, estamos viendo una tremenda película donde está otro no menor, que es Matthew McConaughey, ¿cierto? En Dallas Buyers Club. No sé cómo le pusieron esto acá, pero habla sobre los primeros intentos de generar terapias alternativas con medicamentos que no han sido fiscalizados debidamente para el VIH. Y él hace, obviamente, de esta prostituta transexual y que está buscando, aparte, superación, una aceptación social. La verdad que el director de esta película quedó tremendamente sorprendido con Janet Leto porque él dijo, yo desde que lo entrevisté, condiciona el casting, hasta cuando terminó el rodaje de la película, nunca vi a Janet Leto. ¿Se parece a la vergüeña? Porque entre rodaje, obviamente, entre, digamos, los intermedios de la filmación, siempre estaba como Ryan, que es el personaje de esta prostituta travesti en el estricto rigor, que finalmente se roba la película. De hecho, uno se iba sin el dato de que estaba Janet Leto en esta película. La verdad es que pasaba piola. O sea, tú al rato te das cuenta que efectivamente era un hombre, por su forma de hablar, caminar y todo lo demás. Y después, cuando decía, ¿es Janet Leto el mismo que vi aquí y allá? Y la gente volvía a sorprenderse por su conocida transformación. Puede ser que eso sea también la técnica que encontró él para mantener un personaje arriba, mantener el personaje durante un tiempo. Tú dices que no es actor, no debe tener tantas técnicas de creación de personajes. Exacto, claro. No debes saber que, no sé, técnicas, Meissner o Stanislavski, no debe cachar. Mira, con Carabato no, y está bien que acabo un programa de noche, pero yo no te voy a dejar que llegue a Carabato. Hay gente que tiene talento puro, o sea, yo creo que esa gente que se transforma es lo que se transforma. Por supuesto. No creo que tenga que ver mucho con las técnicas, yo creo que tiene que ver como un poco con un talento que tiene ahí, que lo he ido puliendo con los años que, a lo que viene ahora, este ahora. Por eso digo que eso debe ser su técnica para mantener un personaje. O sea, la técnica leto. Su talento. La técnica leto. Su talento. Su propia técnica. Su talento. Su talento. Ahora, amigos míos, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque está en agosto a punto de estrenarse su último papel, que claramente ha llamado la atención desde hace más de un año, cuando comenzaron a aparecer la primera fotografía. Él interpreta al Guasón en Escuadrón Suicida, película que ya por lo demás se lo robó Margot Robbins, pero donde la segunda apuesta está en la interpretación. Muy difícil por lo demás, porque tiene que, de alguna manera, desbancar al Guasón que apareció en la película de la tecnología de Christopher Nolan. Para ustedes, uno de los últimos trailers que apareció, donde vemos ya el leto transformado, convertido, esta vez como The Joker. Atención. A él. Gentlemen, ladies, what if Superman had decided to fly down, rip off the roof of the White House, grab the president right out of the Oval Office? Who would have stopped him? Ha, 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 ha. I want to build a team of some very bad people who I think can do some good. Y'all jokers must be crazy. What? Here's the deal. You disobey me, you die. Try to skate, you die. You got a boyfriend? You irritate or vex me. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. You die. If they get caught, we throw them under the bus. What a ride. Let's play. Come on, got something better to do? Look at this guy. Uh-oh. Not good. Don't forget. We're the bad guys. Are you sweet-talking me? All of that chit-chat's gonna get you hurt. The man in the back is ready to crack. Can she raise his hands out of the sky? And the girl in the car is everyone's bonnet. She can hear you with a wick of her eye. Oh, yeah! Bye-bye! What you gonna do? You wanna see some? Yo, y'all wanna see some? You wanna see some? Yes, I wanna see some! I was just trying to get you there. You know how I feelin', right? We're good. What are you having? Beer. Whiskey. What am I? Twelve? How are you having stuff? Water. That's a good idea, honey. Compadre, a ver, la risa de este guasón de llegar a mi casa a bajarle. No pasa en la perdida, pero en otro lado estamos viendo una construcción de un personaje más asexuado. Es un más panqueta también este guasón. Ahora... Está maravilloso. Bueno, bueno, llaman la atención. Ojo, a algunos fanáticos no les gustó mucho, entonces tiene que aprender a luchar. Es una vara muy alta. Es una película de alguna manera. Tiene, obviamente, la vara súper alta, pero viniendo a Jared Leto, la verdad que tiene muchas apuestas a su favor en estos momentos. Pero volviendo a lo que decía antes, ¿verdad que se volvió medio loquito con el personaje? Se volvió loquito. ¿Por qué se volvió loquito? De partida, este hombre, Mateo como él solo, como ya lo ha demostrado en sus anteriores roles, se leyó todos los cómics de Bama Aguasón. Créeme que no son pocos. No. Es como mandarse cinco Biblias de una. Sí. Bueno, por si fuera poco, este hombre comenzó a meterse en este personaje, comenzó a entrevistarse con psiquiatra, fue a lugares donde tienen recluidas personas con problemas mentales, trató imitar las risas, las actitudes, como que a veces vuelven, a veces se les va la cabeza, en fin. Y de repente, dice, comenzó a mandarle al reparto, a donde está Will Smith y al resto de las personas que trabajan junto con él, que son del escuadrón suicida, que son malos, que son tan malos los hueones, que son lo único posible de atrapar a hueones más malos que la policía no voy a hacer nada. Entonces, le dan el permiso de salir. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Es como traer el cizarro para agarrar a los hueones que te andaban tirando piedra. Exactamente eso. Le regaló condones usados, usados por él, lo ocupó y se los mandó al resto del elenco. Y a Will Smith le mandó un montón de revistas Playboy, que las páginas venían pegadas. ¡No! Esas porque venían con el grupo, con maestra. ¡No, no!